Buenas, buenas, buenas queridos taberneros, bienvenidos al canal Jason Game y hoy les traigo un mazo para subir a Leyenda, no, o sí, también, pero quedan pocos días. Salvaje, muchachos, a salvaje. Me lo puse a jugar hoy, o sea, ¿cuándo empecé a jugar? A la mañana. Dos, tres, cuatro horas, ni siquiera, tres horas, muchachos. En tres horas subí a Diamante 5. Si quieren subir rápido y fácil, este es el mazo. Para, tinga, pícaro, pirata, está genial, aún con carta nueva de Minikit, como el barco de juguete, no del Minikit, sino de la expansión. Lleva parches, pero yo no lo tengo, nunca lo creé y sigo jugando sin él, muchachos, no me lo pienso comprar, aunque tenga el polvo suficiente. Le puse en vez de parches una filostubera alada, porque el grito de batalla agrega dos piratas, uno a uno a tu mano, y nos permite bajar más piratas y justamente hace bien con esto, porque cada vez que invoquemos un pirata, no vamos a robar una carta, así que va bastante bien. Claramente parches es mejor si lo tiene, porque cicla el mazo, aunque no tenga cargar, va bastante bien con las sinergias. Después lleva acaparador de premios, distribuidora de tesoro, también carta nueva, muy buena, que le va bien a este mazo. Esqueleto de alta mar, filoteadora, dijimos marineo de los mares del sur, palanca de cambio para robo, pasadizo para robo, sangre fría para cuatro danieles, bandido porque nos permite bajarlo desde la mano, el barco para robo, el cañón para hacer daño, el pez espada que hace mucho daño, siempre hay que buscar pirata de allí, el alabil infatigable porque cuando traíamos con esto, por ejemplo, va a cero, o sea, con cuatro danieles que le hagamos al rival, esto nos va a salir cero, esto también con el arma equipada de cuatro de ataque nos va a salir cero, y por último cilia que le da más uno más uno y cuesta uno menos, así que, mulligan de esto, puede empezar con el distribuidor de tesoro, con el esqueleto, con fileteadora, esta también, y qué más, drop de dos se pueden dejar, bueno, esto claramente para que baje de la mano, el barco de juguetes y el cañón va muy bien, y yo el arma me la suelo dejar, el único drop de tres que tenemos, me la suelo dejar, así que, muchacho, perdí dos partidas, gente, eso no se lo dije al inicio del video, ¿no? De bronce 10 a diamante 5, perdí dos partidas, perdí contra un brujo misión, que a otro le gané, o a dos más le gané, porque es muy agresivo este mazo, y el otro con cuál fue, ah, con pícaro arma, el pícaro arma que se sana, que te rompe el arma, que se la vuelve a quitar, perdí contra esos dos, muchachos, dos partidas, de todo lo que jugué que ni las conté, porque de bronce a, está bien que vas con racha ganadora, vas subiendo más rápido, pero una cosa de locos, muchachos, así que mazo baratinga, no lleva legendaria, en mi caso, porque no lleva parche, si lo tienen, úsenlo, y llegan a diamante 5 y se consiguen la épica, la carta épica, ¿no? Y si le dan un poquito más, pueden llegar a leyenda, lo que pasa es que diamante 5 a leyenda ya es más bajón, ¿no? Porque vas de a uno avanzando, como yo no juego nunca salvaje, si subiera salvaje tendría también bonus, si llego a las 11 estrellas, ¿no? Pero bueno, si quieren un masito, partidas corta, menos de 5 minutos, le ganan a estos mazos Highlander, me enfrenté un montón, le gané a todos, tanto sacerdote, como guerrero, como druida, bueno, ahora aseguro que lo empiezo a grabar y ya no es tan... mira, por un puntito de daño no podía bajar los dos, pero es muy fuerte este mazo. ¿Se acuerdan de las misiones? Lo lindo de salvaje que van a recordar tiempos antiguos, es como ir al museo. Ustedes jugando salvaje van al museo de Herton y ven cosas rarísimas que ya ni nos acordaba. Bueno, acá creo que vamos a ir todo a la carita, por lo pronto... A ver, vamos a hacer esto por aquí... Me gustaría hacer esto o esto, puedo hacer esto... Pero que ponga más piratas te va a dañar más. Claro. Vamos a buscar más piratas. Total, estas vuelven, sabemos que vuelven, la otra no. No tengo arma equipada, eso me sirve, eso... Perfecto. Miren esto. No encontrarás ningún tesoro. ¡Cuidado hacia adelante! ¡Dame eso! ¡Miren lo que me gané! Ok. ¡Carguen todo! ¡Te filetearé! Para que no me trae los que me sirven más, le damos a eso. Y me vuelven las cartas que tenía. Esto me va a hacer probar tres cartas y esto lo vamos a poder usar. O sea, súper agresivo este mazo, muchacho. Yo creo que no hay mazo más agresivo. El que juega salvaje, que me lo diga. Pero... Muchacho, perdí solo dos partidas en no sé cuántas. Es una locura. No, pero este me puede dar más pirata, así que me conviene... Hacer esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí... Y vamos con esto. Porque cada pirata que pongamos nos va a buffar este. Y los demás, claro. ¡Uh, el arma! ¡Uh! ¡Joder! ¡Ay, no me entran! Sí que me entran. Vamos a hacer esto. ¡Pará! ¡Ah! Pero capaz que... Sí, me debería entrar, ¿no? No. Cada girro en juego, ¿no? Tres, seis, siete, ocho... Vuelta a cero. Es que si... Sí, van, se muere. Es que si tradeo los dos, no voy a poder bajar esto. Y bueno, seguimos de racha, muchachos. Es increíble. Una locura. Esto es más del 80% de Winray, muchachos. Si empezamos a contar de bronce a diamante cinco, no sé cuánto hay. Porque al inicio empezamos con racha de muchas estrellas. Y después se vas acortando las estrellas. Pero... ¡20 partidas fácil! Este debe ser misión. Que ya el único que perdí fue el contragrupo misión. Y... A otros le he ganado también. Misioneros. Agrega dos piratas. Esto me lo dejo, que me sirve también para esto. Voy a hacer así. Moneda cañón. Y después empezamos a darle caña. El misión ese anda muy bien. Sé que anda muy bien. Y es uno de los mazos más fuertes del meta. Yo no tengo la misión. Así que no lo puedo jugar. Lo podría crear, pero no voy a hacer eso. Uy, estoy tentado a hacer otro cañón después. No, lo voy a guardar. Porque si me mata ese... Tengo otro. Si juego los dos. Él también sale muy fuerte. Hace turnos locos, pero bueno. Lo más probable es que este... Puede ser que lo perdamos. Pero pegamos... Uh, genial. Miren, baja el del de la mano. Ah, buenísimo este mazo. Pero él tiene bastante removal. Y sanidad. Así que... Si encuentra los removal. Se va a complicar. Bueno, pronto encontró la sanidad. Es birros que roban. Se sigue haciendo daño. Se sigue completando la misión. Importante que no nos limpie la mesa. Porque ahí se nos complica. Es una risa salvaje, muchachos. Diviértanse. Uh, bajo uno más. Sí, da lo mismo. Sí, da lo mismo. Él hace turnos fuertes. Yo también. Bueno, vamos a hacer así. Tres, cuatro, cinco. Cuatro, cuatro. No sé si lo a la cara. Creo que no. A ver si le podemos ganar o en control a la limpieza. Ok, gigante fundido. Mata eso. Se sana. Se sigue. Tire más todavía. Se murió, se murió. No se murió nada. A ver si lo podemos matar. Creo que sí, ¿no? ¿Vieron? Este es el mazo, papá. Lo más barato que hay. Ah, lleva Ciliac. Perdón. Yo dije que no lleva legendaria. Lleva Ciliac. Perdón, perdón, perdón. Bueno, Ciliac es como gratis, muchachos. El que no tiene Ciliac no puede jugar Hearthstone. Todo lo mazo. El 90% de lo mazo lleva Ciliac. De una u otra forma lo tienen que hacer. Única carta de la expansión. La carta top. La carta del año de Hearthstone. Y no sé si del juego. Cartaza, Ciliac. Tienen que creársela. Instacraft. La única. Encima es neutral. O sea, la meten en todos los mazos donde quieran jugar. Ok. Nada de esto queremos. Maguito también. Maguito. Maguito. El otro fue mago entonces que me ganó, me parece. El brujo misión y un mago que jugó varios turnos, ¿no? El mago que juega. Ah, no. El mago. Sí, sí, sí. El mago que juega varios turnos. Que se copia la hechicera de aprendizaje esta. Creo que sí. Fueron los dos mazos que me ganaron. Me encanta sentir el viento en mis velas. Listo. ¡Piratas adelante! O sea, esto sería parches, ¿ven? Esta carta sería parches que yo no la tengo. En este caso me venía de la mano. Si no, sale del mazo. La idea es que parches salga del mazo. O sea, no es carta de Mulligan Park. No es para dejársela. Acá no sé si quiero jugar esto porque después tendría que jugar esto. Pero... Sí, lo tengo que hacer. Estos aparte nos vienen bien para jugar con el cañón y la otra carta nueva que roba piratas. Aparte juegan con los tableros viejos. Encantadores. Se me bajó el amigo. ¿Qué bloque de hielo eso? Ah, no, mirá. Está bien. Uy, no encontré pirata yo la pucha de vidrio. Qué mal. Bueno, encima tiene suerte el chabón. Casi nunca, casi nunca me pasa esto de que no agarro un pirata. Los tres no eran piratas. Bueno, prefiero agarrar esto que es robo. El barco de juguete. El cilia, hasta que no pongamos maesa. No, no, no. O sea, hasta partidas que robé mal las terminé ganando, muchachos. Para que se den una idea. Ah, es un Highlander secreto. Mirá. Highlander secreto. Mirá. Ah, está enojado porque no le vinieron los secretos. Bueno, ya uno lo usó y me barrió la mesa. No me enfrenté a... A ver. O sí. Sí, me enfrenté a un pícaro pirata como el nuestro, uno solo. Pero bastante variado también el meta de salvaje. Bots no me pareció jugar contra ninguno. O no me di cuenta. Cosa que antes estaba lleno. Me encanta hacer esta forquería. Eh. Ah, la musiquita. Viaje a un goro, ¿no? Mirá, los dinosaurios. ¿Cuál será la próxima expansión, no? Todos queremos Pandaria, pero... Disculpe. Eh, para que no va a poder... Ah, está enojado. Está enojado porque no le vinieron los cosas. Y suele pasar a mí. Como que a mí no me vengan los piratas. Ok. Vamos a hacer... Uno de daño por acá. Ahora es el pensado. Mi magia te hará pedazos. Puedo hacer este. Puedo hacer este. Puedo hacer así. Blup, blup. Bueno. Lo salva que encuentre otro secreto que... Cómo ciclamos el mazo, ¿eh? Ahí está. Ahí lo encontré. Ok. A ver que veo que es eso, ¿no? Vamos con cañón. A ver, porque capaz que me lo mata esto. Puedo probar con esto primero. El pescador ahora es el pescador. Bien. Perfecto. Uy, me había olvidado de objeción, muchachos. Yo pensé que era el que le hacía daño y lo mataba. Ok. Acá puedo hacer esto. A buscar piratitas. Y este también me baja de la mano. No me viene pirata. Ahí está. Ah, no tengo para cosas. Pero no importa. Nos baja otro de la mano. Robamos. Cuidados adelante. Tienes que ir al 3-2, amigo. No. Avísenle que es al 3-2. No importa. No, es tremendo esto, muchachos. Es tremendo esto. Y ahí Silvia no la pude. Miren lo que es esto, muchachos. Miren lo que es esto. No, es genial este mazo. O sea, esta carta, el arco de juguete. Le vino al pelo. Porque cicla al mazo de una manera increíble. No paramos de robar. Es un afano. Es un afano. Es un afano. Supéndanlo. Borom bom bom. Borom bom bom. Es un afano. Supéndanlo. Aquí está el amiguito. Por si faltara algo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Y sigo ganando, muchachos. No sé cuánta voy. 10 seguidas ya. Esto es una locura. No le digo. Tienen un par de días y llegan a leyenda con esto. Tranqui, eh. A ver, si le sigo dando mañana. Mañana, ¿qué es? Mañana es miércoles 29. Tengo tres días para hacer leyenda. No, olvídate. No, mañana llegó leyenda. Listo. Ya está. Con dos, tres horas más. Ni siquiera. ¿Qué dos, tres horas? Si vale cinco minutos la partida. Seis, siete, como mucho. No. ¿Quieren ser leyenda fácil? Agarren este más, muchachos. Este me lo voy a dejar. Los turnos dos me los dejo. Y el arma también. Bien. Ahora hay que ver si conviene jugar. Este o este. Uh, el arma. A ver, una de dos. O es el mismo de mazo o es el que usa el arma legendaria. Que ya le gané varias veces, pero él también me ganó, creo. Para mí es el legendario. No, ese no. Ahí viene parches. Y capaz que baja algo de la mano también. Ahí tienen a parches. No hay que ganar. No hay que ganar ningún tesoro. Ok, yo tengo que... Bueno, vamos a hacer esto mejor ahora. Esto conviene hacer esto. Hay que ganar la mesa. Acá contra estos mazos mirror tenemos que ganar la mesa. Vamos el cuete, papá. Qué lindo recuerdo. Ven, cada tanto, cada mucho, cuando uno se aburre del meta, listo. Ya llegaste a leyenda, está lindo jugar. Con lo que tienen, eh. Me pongo a andar haciéndose cosas para jugar, eh. Creo que voy a ir con esto. Ven, pero acá si voy a la cara bajo esto, pero le dejo vivo esto. Igual eso no es muy bueno, le digan. No, no voy a traviar eso. No, baja, prefiero bajar esto. Un 3-3 mejor que eso. Ayuda a traviar muchas cositas. Turno 4. Ok. Se le complicó al amigo. Turno 4 necesitaría otras cositas. Ok. Pero no tengo pirata en la mano. A ver. Si no. No, qué lástima. Encima está bufado. Pero me conviene hacer esto, entonces. Matame el 1-1, gracias. Gracias. Y ahora sí, próximo turno sacamos el barco y pasadizo. Qué linda carta pasadizo, eh. Aparte, deportes en el recuerdo, muchachos. O sea, conmemoran cosas viejas que jugaron antes. Ah, está lindo jugar salvaje. Está lindo. Otro de estos no, vamos por este. Total, eso sabemos que vuelve. ¿Ven lo que es esto? Es tremendo. Ciliax. Esto por cero. Se remolió el amigo. Tremendo, muchachos. Tremendo, muchachos. No para de ganar este mazo, gente. Bueno, hasta que pierda. Grabo el video hasta que pierda. Uh, ya veo que llevo a leyenda sin perder. Qué locura. No se rinde el amigo, eh. Tomemos el barco, muchachos. Vamos por leyenda con los piratitas. Qué lástima que no hay bonus acá, ¿no? Si no, ya estaríamos leyendo. Se hace un poco pesado. Y eso que antes era más largo. Antes era de 5, ¿no? Si mal no recuerdo, eran 5 estrellas. Ahora son 3 nada más. O sea, se hace mucho más rápido que antes. Así que bueno, empecé. Seguramente. Termine. Con las 11 estrellas en estándar. Le vamos a dar a Twist. Los primeros días seguramente yo doba mazo de Twist. Para que ustedes vean. Que va a estar súper divertido. Héroes nuevos, poderes de héroes nuevos. Mazos preconstruidos. Tienen el video en el canal. De lo que podría llegar a ser. Los macetes. Y esto no me gusta nada. Y bueno, para eso está esto. Esto no porque... Es desperdiciarla en ese sentido. Ahora sí me gusta más. A ver qué es esto. Me han jugado Yaman Misión. Yaman Excavar. Me suena a estándar esto. ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso, amigo? ¿Puedo hacer esto? Vamos con este. No encontrarás ningún tesoro. Vamos con esto. Bueno, la mano media me. Pero siempre que tengamos a Amur. Uy, este es el Shooter. El Shooter Walk. Cuidado que acá podemos perder con las cosas que hace este muchacho. Algo me acuerdo. Y no está mal hacer esto. Pero me vamos con esto. Hay que darle con todo a este muchacho. Es un mazo más controlero. En teoría. Capaz que es un Murlock. No. Pero puede ser el Shooter. Lo que se viene ahora después de eso. Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi guitarra. De tu gobierno. También. Se viene el estallido. No, tenés que ir a la cara, amiguito. No sé. Ahora se viene un turno fuerte de él. Uy, si tiene el que me barre la mesa. Se puede complicar. No. Relámpagos. O sea, es controlero. Sí, debe ser un Shooter. Si alguien juega salvaje. Yo hace mil años no juego. Así que no sé que se está jugando. Pero. Es muy probable. A ver. Esto me lo cambia. No. Esto lo voy a dejar. Y voy a bajar. Sacarme esto de ahí. Estas recuerden que vuelven después. Bien. Marcos de juguete. Vamos. Vamos los pibes. Uy, genial. Esperate porque puedo hacer. O robo dos. Sí, con esto también robo dos. Increíble. Ahí vinieron los distribuidores de tesoro. Si queda algo en vivo en mesa. Le metemos a cuatro de ataque. Increíble. Se murió. Vamos a tener otra limpieza. Sí, esto es Shooter, ¿no? Uy, joder. Le vino el combo limpieza. Uy, joder, amigo. Lo que hace complico mal. Es todo... No, es todo Murlo que entuso. Qué grande y Murlito aletar. Me encanta eso. Me encanta cómo me voy a morir. Todo gratarola. ¿Qué es todo 2024? ¿Es Murlok entonces, o no? ¿O es Shooter eso? No sé. Yo siempre llaman, lo relaciono con Shooter. Dale, campeón. Dale, campeón. Voy a seguir grabando el video hasta el fin. A ver. Y saca más bicho todavía. Lo único que le salva es la legendaria, ¿no? ¡Vamos, papá! La legendaria que cada Murlo que baja hace daño. Impresionante, muchachos. Impresionante. No me dejan cortar el video. ¡No me dejan cortar el video! ¡Otro shaman! ¡El rey del trueno! Ok, turn 1 y turn 1 a 3 me lo dejo Y esto también, claramente Pasadizo no está mal, ¿eh? Porque me voy a bajar todo Me lo voy a sacar Bueno Flaxrobat ¿Este tal? ¿Se acuerdan de esta expansión? No sé si ir con este O con este No, vamos a ir con este Y acá vendría Parchi Jamás lucía Parchi, muchachos Uuu, este es agresivo Este muchacho es agresivo Vamos a poner ¿Se acuerdan de este? La feria de luna Que lindo Hay un carrosito ahí El carrusel Genial, muchachos De paso se divierten un poquito Recordando viejas expansiones Y llegan a leyenda mientras Cuando no se dieron cuenta Llegaron a leyenda Miren lo que es esto Miren lo que es esto Tomemos el barco Es ridículo, muchachos Turno 3 Mira lo que es eso No, esto es una locura Muchachos Quiero perder Así corto el video No me jodas Que llegamos a leyenda Al toque.com No hay maso más Fácil que este Muchachos Jueguenlo Diviértanse O sea Silvian lo tiene en todo Sos jugador nuevo Te la tenés que crear Es obligatorio Listo Va en todos los masos Bueno, misión Ya sabemos Lo único que se juega Esto va bien Esto no O sea esto A ver Me ganó uno solo Hasta ahora Un brujo misión O sea que es más fuerte Este maso Que el brujo misión Tiene muy buen Wynra Y también el brujo misión Este es el de ¿Cómo se llamaba Esta expansión? El del príncipe No El del El del mago ¿No? Yo pa' lo nombre Bueno Próximo turno Hacemos esto Y bajamos esto O sea Miren lo que es El próximo turno Bajamos tres cartas Tres cartas Bajamos En el próximo turno Y decir que no hay Más de birro Si no bajamos cuatro Ah no es misión Joder Chaun se distrajo Y no es misión Mirá No es misionero El amigo Y invoca un pirata Me gusta Para poner más cositas Ahí no buffa Porque es demonio Y no pirata El 3-3 ¿Ven? No Joder Que me parta un rayo Te ponía ciliax Te ponía ciliax Amigo Esto no lo quiero Hacer hola Porque me lo lleva a matar Bueno Encontró Mirá que bien esto El efecto Dominio Carta nueva Mini kit Muy buena adquisición Para brujitos Upa Es un big eso Cuidado Esto no está mal Qué lástima esto Me quedó mal Qué cagado Levántense mis valientes Levántense mis valientes Qué saldrá de ahí Yo no lo traía Ni a gancho Me parece que esta la pierdo Si tiene Si tiene Un taunt Perdimos Yo recuerdo que ahí sale en taunt Con otro taunt La mamusca Sale de ahí Pero a veces No lo tienen Te lo bajan Para que vol Otra vez Me va a limpiar la mesa Joder No me diga Que lo robó ahí Se acaba el video Acá Ah Un cargar Ok Bueno Ojo Están 10 de vida Están 10 de vida Pero Son 7 de salud Que Se va a ahorrar De Pasadizo Para la próxima Ok Estuvimos cerca Se puede ganar Todavía También Él Lo puede destruir Acerrón O ganar No me gana O sea Con los cargales No me gana Se acuerdan del cubo Se acuerdan del cubo Vamos que lo ganamos Muchachos Vamos que lo ganamos Vale Capio Papá Vamos No puedo cortar No puedo cortar El video Dale amigo Lo corto acá Ya fue Vamos con una más Dale Listo Dale Una más Y no joder Mamá Listo Ya fue No me puedo quedar Toda la noche Grabando un video Muchachos Sale directo Leyenda En salvaje Bueno No está mal No está mal Y después Hacer directo En twist Ah También voy a hacer Directos de twist Con los mazos nuevos A pleno Ok Me gusta Me gusta Porque se va Buffando todo Sacer Creo que no me enfrenté Ah Me enfrenté A un agro Un Sacer Sombra sacro Me enfrenté También le terminé Ganando Que también Lleva pirata Creo Ah Que locura Esto Muchachos Si Vieron Exactamente Se ve que es Lo que más rinde Muchachos Ahora no volvimos A ilusionar Che Ya salieron Todos los tableros Prácticamente Este De que era Eh No La feria Ya lo pasamos Este Era Enzo De los Si No De los Dioses Antiguos Ahí está Los Dioses Antiguos Uy Ok Empezó Con eso Yo puedo Empezar Con Pasa Que no Quería No Quería Bajar Este Que se me Mueve Pero Me encanta Sentir El viento En mis velas A ver El puede salir Más fuerte Que nosotros Ya le ganamos Pero Es muy buen Mazo Ese también Agro Porque se Resucita Sus esbirros Pero Este es mejor Me parece Sumo Los Piratas Perfecto Turno Muerto Para él Ok Esto Me gusta Y mucho Vamos a hacer Esto Con esto Ok Va a tener Que hacer Poder De Abre al 2-2 Si no quiere Que se siga Buffando Que le va a hacer Un dolor De cabeza Y acá Cortó El video Ya fue Muchachos No puedo Llegar a Leyenda ¿Cuántos Partidos Me faltan Uno Un montón Me faltan Tres Del Dos Tres Del Uno Uno Son Seis Siete Ocho Ocho Partidas Más Ponele Ocho Partidas Más Ya estás En Leyenda No te gustó Ese Pero te vamos A seguir Bajando Más El Embalaje Adecuado No recuerdo Si lleva Arias No recuerdo La única chance Que tiene Es que Llegar Arias Para bajarme Esa Mesa Si no Dos Palanca Muchachos Dos Palanca Ok Sigue matando Eso Está Bien Si no Se le complica Más Y Bajate Albo Ah Juega Con Dragones Juega De Todo Dragones Pirata Summon Pirata No sé Si hacer Esto Claro Pero Este No Si Me conviene Hacerlo Por el Hecho De Que A ver Si salgo Un piratita Estas No vuelven Ahí está Lo pedí Lo tené Fácilito Fácilito Vamos Todos Juntitos Tremendo Este Tremendo Aquí Ah Ya ve Espera No Ese Si Que Nos Aprendió En Dragones Dos Cuatro Seis Te Re Muriste Dios No Encontrarás Ningún Tesoro En Tu Tomas No No Hay Nada Más Que Hacer Tu Ganas Yo Le Seguiría Dando No Se Que Decirle Muchachos Vamos Con Una Más Vamos Vamos Hasta Dos Dale Vamos Con Una Más Vamos Arce Contra Gul'dan Brujinio Ah Misión Ok Si 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 Esto No Turno Uno Me baja Esto Turno Dos Después Que Tuve Ataca Si Las De Turno Dos Las Dejamos Siempre En La Mano Turno Uno Casi Todas Esto No Normalmente No Bueno Esto Ya Lleva 90% De Win No Si Perdí Dos Cuánto Es No Vamos A Hacer Esto Primero Espero Que Si Aprovechamos El Máximo No Se Habría Que Ver Cuántas Partidas Son Más De Treinta Perdiendo Dos No Se Cuánto Te Amigo 90% Yo Lleva 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 Ah Joder Cómo Me Garcó La Escoba Loca ¿Se acuerdan De La Escoba Loca? Ah Bueno Mirá Que Tengo Para Vos Ojo Que Ahora La Revive La Cagada Que Ahora La Revive Con La De Cero Revive La Escoba Espero Que No La Tenga Pero Lo Más Probable Que Si Bien Bien No La Tiene No Encontrarás Ningún Tesoro Piratas Adelante Si Levántense Mis valientes Genial Levántense Mis valientes Que nos vamos A leyenda Papá Leyenda En un día Gente En un par De horas No Eso Me Olió Lo Viste No Ahí Coloca Dos Cartas En el Tengo Que No Roba Tres Cartas Ok Vamos Con Esta A ver Si Le Podemos Ganar Igual Uy Ya Ataque Que Lástima Si No Lo Hacíamos El Amiguit La Podrían Atacar Si No Le Metíamos Otro Más Congela Alma Ok Al Próximo Turno Tengo Pez Espada Uy Brujo Pain Perfecto No Vamos Con El Piratino Este Si No Eligen Pirata No Le va A Funcionar Acoso No 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 Si Trade Lo Eso Yo Creo Que Si Porque No Debe Tener Para Remover Mis Esbirros Es Tentador Ir A la Cara No sé si voy a tirar esto. Creo que no. No, porque si tiene removal, me quedo sin robo. A ver, que se haga daño también nos favorece, porque somos agresivos, pero se daña a la vez. Se sana. ¡Uy! ¿Se acuerdan de este? El gigante. Ok, a ver, tengo que hacer esto, esto. Dan un cargar, por favor. Con un cargar tal vez ganemos, ¿no? Eso no es cargar. Qué lástima, no puedo meter esto. Eso tampoco es cargar. Eso tampoco es cargar. Joder, amigo. Y eso es un arma. Tampoco puedo matar al gigante, que tampoco lo quiero hacer. Esto no lo quiero hacer, sí. Creo que sí. Ok, volvió el arma. Uy, desapareció. Uy, ¿se acuerdan de esa? Que la fue nerfiada esta. Un cristal. Creo que restablecí a dos, ¿no? Ahí sale escoba. La misión. Se va a matar solo este chabón. Záfaga, ¿qué es esto? No, se murió, se murió. No, se murió, se murió. No, este, cuando entra el mazo no puede nadie. Contra este mazo nadie puede. No, mirá que orto. No, que me parte un rayo, sacó el amiguito. Necesito el de cargar. No, nada de eso. Ok. ¿Y me va a ganar? No, no. No me gana, ¿no? Nueve por poco no me gana. Ojo que me puede ganar finalmente uno. No tengo town shop. A ver si me gana finalmente, muchachos. Con lo justo, ¿eh? Gracias al town. Gracias al town. Completa misión. Sí, completa misión. Sí, acá me gana. Completa misión. Turno 5. El daño ese que me pasa ahí. Me lo hace a mí. Si lo sabe jugar, me gana. Si no lo sabe jugar, tal vez pierda. No, ¿qué hace? Se hace daño. Tiene que bajar la misión. What? Ah, ¿me gana desde la mano? No sé, yo no juego ese mazo, así que. ¡Ja, ja! Qué lindo, lo gigante a full. Ah, trabé a todo con la cuba loca. ¿Cómo le gana? No, pero lo primero tiene que traer el Ciliax, amigo. No, me termino de ganar. Imagínate que le gane. Mirá, por qué poco, boludo. Por qué poco. Por qué poco. Que me parta un rayo, amigo. Imagínate si estaba de racha. Bueno, ahí está. Tres partidas perdidas, muchachos. Jueguen esto que es una locura. Suscríbanse, dejen su like. Aguantelos. Eeeeh. ¡Gracias!